continuamos con más noticias de cuba no olvides suscribirte a nuestro canal condenan a 30 años de prisión a cubano que asesinó a su ex jefe en argentina el cubano joan hernández quesada de apenas 25 años fue condenado a 30 años de prisión por asesinar a su ex jefe en argentina a quien además robó aproximadamente 30 mil dólares de acuerdo con el reporte hernández quesada nació en 1997 en la habana y contaba con pasaporte uruguayo en argentina fue contratado por su víctima joan davis alvarado díaz quien tenía un local de venta de accesorios para celulares y que más adelante lo despidió por sus repetidas ausencias en esa etapa ambos iniciaron una relación pasajera en cuba como llamaban otros trabajadores del local hernández quesada citó alvarado el 24 de junio del 2021 para verse en el local en ese sitio le propinó varias puñaladas que le causaron su muerte la autoxia posterior contó 13 heridas en el pecho en la espalda en los costados la propia familia de joan encontró el cadáver luego de horas sin saber de él refiere el citado medio la persiana del local estaba baja la puerta cerrada con llave el interior del local en cambio estaba desordenado una pared había sido rota a golpes descubrieron que luego de matar a su ex jefe joan hernández desvalijó el local se llevó 400 mil pesos y al menos 30 mil dólares que alvarado reservaba para el pago de proveedores aunque olvidó el puñal con que mató a su ex jefe en el piso también robó módulos y accesorios por su parte la policía de la ciudad lo buscó en el barrio rodrigo bueno pero no lo encontraron después joan hernández fue capturado en uruguay país que lo extraditó el cubano escapó a uruguay y allí de acuerdo con la acusación en su contra vendió lo robado a través de facebook e instagram en cuentas con nombres casi idénticos al del local de alvarado el tribunal número 22 con los jueces paduxa condenó a 30 años de prisión al cubano por el delito de homicidio agravado por alevosía deja tu opinión en la caja de comentarios suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te mantengas informado 2 y 2 2 2 y